Carelli preocupa a sus fans La noche del viernes 3 de marzo, Carelli preocupó a sus fans tras aparecer en un hospital. Y para despejar dudas, la modelo regiomontana explicó que fue lo que la llevó al hospital. Hace poco, la joven de 22 años compartió su emoción con todos sus fans ya que se había comprado su primera casa. Carelli comentó que esta sería la primera de muchas, ya que solo se había centrado en gastar su dinero y no invertirlo. Pero al cabo de unos días, esta gran noticia para la modelo recientemente alarmó a todos sus fans, ya que apareció desde la cama de un hospital. La modelo mexicana se encontraba de viaje cuando desde la camilla de un hospital y con una intravenosa en su mano, subió un video en vivo en sus redes sociales. Asunto que alarmó a sus seguidores. Cabe señalar que horas antes, en su página de Facebook, Carelli Ruiz había publicado Ando bien borracha, bebés, por lo que algunos fans creyeron que había tenido algún accidente a causa del alcohol. Pero fue ella misma quien declaró la situación. Desde ahí, y con un semblante desmejorado y una canalización en la mano, explicó a sus fans qué fue lo que sucedió. De acuerdo con Carelli, esta vez no fue a causa de un exceso de trabajo o resultado de tener malos comentarios, sino que se le pasaron las copas, situación que la tumbó en la cama. Cabe recordar que en los últimos días, Carelli ha tenido que dar shows en Querétaro e Irapuato, donde habría bebido mucho. Me pasé de copas. Acepto mis errores y ya no voy a tomar. Yo no soy así. No sé quién me dañó. Ahora estoy un poco mareada por el medicamento. Terminó mal. Esto de tomar vino. Ya estoy mejor, mi gente. Gracias por sus mensajes. Pero sí acepto que me pasé de copas. La neta, estoy pasándola muy mal últimamente y pensé que era la solución. Pero no, hombre, no lo vuelvo a hacer. Esto declaró Carelli en un en vivo que subió en Facebook. Bromeando, comentó que, aunque ya había recibido medicamento, no podía siquiera moverse de su camilla porque seguía muy mareada, ya que tomó varias botellas ella sola. Además, confesó que alguien le rompió el corazón y es por eso que pensó que así se sentiría mejor. Claro que la misma Carelli aseguró que no funcionó, ya que llegó hasta el hospital. No cabe duda que la vida de una celebridad puede tornarse difícil y por eso a veces algunos llegan a los excesos. Así es como Carelli preocupó a sus fans, pero todo fue una pequeña fiesta que se salió de control. No obstante, esta fue solamente una fiesta más que quedará en la memoria de Carelli Ruiz y su vida como celebridad. Siempre recordando que a veces la fiesta te puede llevar al hospital.